Hola a todos, soy Rubén Ulloa y hoy vengo con una comparativa muy especial, una comparativa que lo cierto es que le tenía muchas ganas y en este caso pues me toca comparar tres dispositivos de gama alta de precios similares o parecidos, podemos decir, aunque sí que es cierto que hay uno que es claramente más caro que cualquiera de los otros dos. En este caso tengo que agradecer antes de nada a Yafon poder hacer este vídeo porque me han dejado el Google Pixel 6, es una de las pocas tiendas en España que lo importan, lo podéis comprar con garantía, envío rápido, os dejo el enlace en la caja de descripción para que le podáis echar un vistazo y además de este Google Pixel 6 que ya os dije el otro día en el blog, aquí vamos a hacer más vídeos, lo voy a comparar con el iPhone 13, en este caso yo tengo el modelo mini pero a nivel de cámaras es lo mismo y también lo vamos a comparar con el Samsung Galaxy S21. Lo cierto es que cuando empecé la comparativa tenía unas ideas prefijadas porque yo ya había analizado el iPhone 13, estaba analizando el Google Pixel 6, veréis el vídeo del iPhone 13 en unos días también y ya había analizado hace muchos meses el S21 y creía o por lo menos era un poco la idea que tenía que quizás el iPhone 13 iba a ser el ganador en algunas cosas y el Pixel 6 en otras y que en este caso el Samsung Galaxy S21 iba a ser el peor de todos. Pero he tenido una pequeña sorpresa porque sí que es cierto que en algunas cosas que pensaba que iba a ganar uno al final no acabó ganando el mismo y tenemos pequeños detalles y pequeñas cosas a tener en cuenta. Vamos a hablar como casi siempre de cámara principal, gran angular, vamos a pararnos en el zoom, vamos a hablar de la cámara delantera, del vídeo, del procesado general de las imágenes y después por último voy a hablar un poco de la aplicación, aunque esto como siempre es un tema de habituarse o de que te guste más un tipo de aplicación u otro tipo, no es algo que se pueda valorar o medir, hay partes que sí pero hay otras partes que no, hay gente que se siente mucho más cómoda con una aplicación sencilla y que no necesita más y de hecho eso es a veces muy positivo para el usuario medio y después hay otros usuarios avanzados que buscan cosas diferentes. Está claro que esto es un gama alta pero ninguno de los tres es el premium de su línea, el iPhone 13 tiene por encima los Pro, el Pixel 6 tiene por encima el Pro y el S21 tiene por encima el Ultra y también el Pro, así que en este caso ninguno de ellos es un dispositivo orientado a los más exigentes sino a usuarios que buscan una muy buena experiencia sin gastar lo máximo, son dispositivos que se pueden encontrar entre los 600 y pico y los 800 en el caso del mini o 900 euros en el caso del iPhone 13, sí que ya deben tener un muy buen apartado de cámaras pero evidentemente el top del top está en los otros dispositivos, así que vamos a empezar con la cámara principal que lo cierto es que es donde yo pensaba que el iPhone 13 iba a barrer porque después de haber analizado, después de haber probado el iPhone 13 Pro, sí que es cierto que era lo que iba a pensar, en este caso tenemos una cámara de 12 megapíxeles en el iPhone 13, una cámara de 50 megapíxeles en el Pixel 6 y una cámara de 12 megapíxeles también en el Samsung Galaxy S21, de manera general me gustan más las imágenes del iPhone 13, creo que la fotografía normal con esta luz, bueno aquí ya quizás está empezando a faltar un poco de luz pero más o menos nos movemos por estas horas o este tipo de luces, creo que la mejor cámara de todas en este caso sí que es sin ningún tipo de duda la del iPhone 13, los colores son más naturales, tenemos una mejor temperatura de color, y sobre todo trabajan mejor entre todas las cámaras a nivel de color, a nivel de tinta, así que en ese caso creo que tenemos la más equilibrada, una imagen mucho menos procesada y tengo que decir que en general las imágenes se ven mejor, después cuando pasamos al Pixel tenemos 50 megapíxeles, pero las fotografías las hacen 12, ahí sí que ya tenemos ciertas diferencias y sí que ya depende un poco de la fotografía, vemos fotografías un poco mejores o fotografías que nos gustan un poco más, fotografías que nos gustan un poco menos, sabemos cuál es la estética Pixel y podemos estar más o menos de acuerdo con ese tipo de estética, pero una de las cosas que hemos notado en el Pixel 6 y en el Pixel 6 Pro es que la estética Pixel se pasa de la raya, tenemos una imagen muy procesada de manera general, tenemos muy buen nivel de detalle, tenemos colores saturados, tenemos esa extra de contraste, pero a veces puede ser excesivo y quizás no a todos los usuarios les guste, así que también por otro lado en las situaciones más complicadas este sensor más grande consigue sacar un extra, y tampoco hay que olvidar que al ser un sensor más grande, cuando hacemos una foto de un objeto que está un poco cerca, lo que tenemos es un fondo un poco desenfocado, ese efecto como tenemos en este vídeo, lo que es la profundidad de campo, eso está bien, es bonito y sobre todo Google ha conseguido en esta generación hacer que los elementos que no estén enfocados no tengan artefactos raros como pasan otros fabricantes, así que en ese caso estamos contentos por un lado, pero por otro quizás todos pensábamos que Google iba a dar un punto y que con un sensor mejor iba a necesitar menos ese procesado, esa imagen tan HDR excesiva que vemos en este caso, en las fotografías muy complicadas es mejor, pero sí que es cierto que en las fotografías normales tenemos una imagen que no acaba de cuadrar todo lo bien que nos gustaría, después tenemos el S21 y podemos decir que está en el medio, en las imágenes complicadas es peor que el Pixel 6, en las imágenes sencillas es peor que el iPhone 13, pero se encuentra en un término intermedio en el cual en las fotografías en las que no necesita hacer mucho procesado tenemos una imagen relativamente aceptable, en las imágenes en las que hay que procesar mucho consigue muy buen nivel de detalle y consigue sacar mucha información en situaciones complicadas y podemos decir que tiene un balance general más estable, nunca vemos la mejor foto en un S21 pero tampoco vemos la peor y eso en realidad es importante y yo siempre lo digo, si tengo que medir la cámara de un smartphone hoy en día la mido en las situaciones más complicadas porque en las situaciones fáciles un dispositivo de gama media es capaz de hacer buenas fotos, si salgo a hacer fotografías con un dispositivo de 1000€ y un dispositivo de 300€ y no lo pongo a ninguno de los dos en una situación complicada, ninguno, nadie sabría decirme con qué dispositivo estoy haciendo qué foto, así que si valoramos las situaciones difíciles el S21 sale muy bien parado en esta comparativa. Cuando pasamos al gran angular aquí ya nos encontramos cosas muy dispares, todos tienen más o menos la misma cantidad de megapíxeles, 12-13 megapíxeles, pero hay dos dispositivos que son el iPhone 13 y el S21 que tienen un gran angular superior, es de 0.5 mientras que el píxel se queda en 0.7, es un problema y no es un problema. Desde el punto de vista de que quieres un gran angular es un problema porque es una óptica que tiene mucho menos campo de visión, por el otro lado también es cierto que tenemos menos distorsión y más detalle en las esquinas, pero es cierto que eso se puede conseguir haciendo un pequeño recorte con cualquiera de los otros dos dispositivos y si lo necesitas sí que tienes ese extra, así que bueno, por un lado bien, pero por otro lado sí que es cierto que los otros consiguen lo mismo. Está claro que ahí al recortar pierdes megapíxeles, pero también es cierto que si buscamos un gran angular lo que nos gusta es tener lo máximo. Dije lo mismo, el análisis del Sony Xperia 5.3, si queremos un dispositivo que tenga un gran angular, queremos un gran angular que por lo menos sea de 15-13 milímetros, no que se quede en 16-17 como más o menos anda este píxel, así que para mí eso es un pequeño problema. Cuando hablamos de la calidad como tal, en el iPhone pasa lo mismo que en la cámara principal. En buenas situaciones de luz, saca buenas fotografías, pero cuando baja la luz, lo cierto es que sufre. Tenemos un nivel de detalle bajo, tenemos muy poca luz en algunas situaciones, tenemos unos colores que a veces empiezan a ser un poco raros y sobre todo tenemos mucho ruido. Es algo muy evidente y es algo que hay que comentar y que a mí personalmente eso no me gusta. Tenemos, sí que es cierto que tenemos una imagen más natural y sí que es cierto que si hacemos una foto, una situación normal entre la cámara principal y el gran angular, es el dispositivo que se mantiene más estable a nivel de color, de temperatura de color, de tono, las cámaras se emparejan mejor unas con otras. El píxel 6 tiene el mismo problema que en la cámara principal, imagen muy procesada, pero también en las situaciones difíciles consigue un extra. Es cierto que el ruido o la falta de detalle que vemos en los otros dos en las esquinas, en el píxel no la tenemos, pero es por esta razón. Entonces, a ver, está bien que no tengamos estos problemas, pero por otro lado también es darle una ventaja a un inconveniente. Entonces, no sé, me ha dejado quizás un poco frío. Si no me haces esto, por lo menos que la imagen sea muy muy buena y tengo que reconocer que no lo es. En el S21 tenemos algo otra vez lo mismo, está ahí como en el medio. Tenemos una imagen quizás más procesada de lo que teníamos en la cámara principal, es normal, el sensor es peor, entonces necesita procesar más la mayor parte de fotografías. Eso es evidente, ya os lo dije antes. Fotografías difíciles va a procesar más, en las fotografías que no son complicadas procesa menos, entonces tenemos una imagen que estamos más o menos bien. Me ha gustado una cosa mucho, en situaciones difíciles, por ejemplo estos cielos, este cielo no es excesivamente azul, donde yo vivo el cielo no es muy azul. De hecho, se dice que tenemos un azul plata en la zona de Coruña por la situación con el mar. Y tengo que reconocer que en algunas situaciones es el cielo menos azul de todos, lo cual es positivo desde el punto de vista de la concordancia de color con la realidad, que es una de las cosas que a veces nos olvidamos y que en realidad son bastante importantes. Y después, sí que es cierto que en estos casos tenemos un enfoque digital a veces excesivo, pero tengo que reconocer una cosa, el modo noche funciona muy bien y el modo noche en el modo max funciona realmente muy bien. Incluso en esas situaciones puede batir al píxel. El problema que tenemos con el píxel es que tiene un modo noche que dura X segundos y no se puede modificar. En el S21 tienes un modo noche max que te da unos segundos más y ahí consigues sacar un extra. Cuando hablamos del zoom, lo cierto es que ni el iPhone 13, ni el iPhone 13 mini, ni el píxel 6 tienen zoom. Las diferencias son que uno tiene mucho más megapíxeles, que en este caso es el píxel 6, y el otro tiene solo un sensor principal de 12 megapíxeles, que además no es excesivamente grande y que además no es excesivamente potente. Así que en este caso lo que vamos a tener es una ventaja ya de base del S21, que tiene un zoom híbrido de tres aumentos. ¿Por qué es híbrido? Porque utiliza un sensor de 64 megapíxeles mediante recorte para hacer fotografías de 12 megapíxeles. Algo muy parecido en este caso a lo que haría el píxel 6, pero la realidad cuando lo llevamos al día a día es que el píxel 6 está un paso por detrás del S21. El iPhone 13 en esta compartida está completamente lejos, menos nivel de detalle, en poca luz funciona mucho peor, no tiene nada que hacer. En este caso lo vamos a omitir, borrar, como a vosotros lo queráis decir. Es el peor, mala calidad y lo cierto es que ahí debería dar un extra. Está claro que no está pensado para eso, pero si yo lo comparo con un dispositivo que tiene un precio parecido, lo comparo en todas las situaciones. Así que hay que ser justos con todos los terminales y con lo que ofrecen. El píxel funciona bien con ese recorte, tiene un buen nivel de detalle y después las imágenes son, como siempre, muy procesadas. Y el S21, al tener ese zoom híbrido, sí que es cierto que es el que saca mejor nivel de detalle, el sensor es peor que el sensor principal del píxel y quizás tenemos un rango dinámico inferior, pero las imágenes se ven mejor de manera global, incluso en poca luz. Lo bueno que tiene este sensor es que está pensado para trabajar con ese tamaño de píxel, mientras que el del píxel no. Entonces, en este caso, en el zoom, la diferencia no es muy grande, no tanto como deberíamos pensar por tener un zoom propio o no tenerlo, pero sí que tengo que decir que gana el S21. Primera batalla ganada para el S21, en donde esperábamos, y hasta ahora en las otras dos cámaras se ha defendido mejor de lo que muchos podríamos pensar. Así que quizás, quizás, tenemos ganador. Y lo digo porque ahora viene la cámara delantera. Y tenemos una cámara delantera muy similar en todos los dispositivos, de hecho son 12 megapíxeles en el iPhone, 8 megapíxeles en el Pixel y 10 megapíxeles en el S21. Y las situaciones normales, lo cierto es que no hay diferencias. Tenemos mucho más nivel de detalle en el iPhone y en el S21, pero en las situaciones complicadas, la diferencia es muy grande y lo podéis ver ahora. Da igual que actives, desactives el modo noche, da igual casi lo que hagas, me ha sorprendido muchísimo que el S21 tenga ese nivel de detalle, ese rango dinámico que funcione tan bien. Lo he dicho muchas veces, esta cámara de 10 megapíxeles que tiene el S21, que hemos visto en dispositivos de gama media alta y gama alta en Samsung en los dos últimos años, es una cámara increíble. No necesitamos mucha más resolución para hacer muy buenas cámaras y lo dije en la comparativa con el S21 Ultra, que tiene una cámara de 44 megapíxeles increíble para ser una cámara delantera. El S21, su cámara delantera, su procesado y lo que ha conseguido Samsung con ese doble ángulo de visión, lo cierto es que funciona realmente muy bien y en ese sentido tengo que decir que estamos muy contentos y aquí en la cámara delantera otra vez volvemos a tener un mejor S21. Cuando hablamos del vídeo, aquí no hay dudas, ¿no? El iPhone 13 permite vídeo 4K a 60 fotogramas por segundo en todas las cámaras, tenemos HDR, tenemos el modo cinematográfico, desde el punto de base, desde la partida, parece que va a ser mejor. Si vamos al Pixel, tenemos cosas como que no graba 4K en la cámara gran angular o que se queda en Full HD en la cámara delantera. Si vamos al S21, es cierto que tenemos 4K a 60 también, pero sí que es cierto que después perdemos otras cosas. La comparativa directa entre las cámaras de vídeo del iPhone 13 y del S21 son un poquito mejores para el iPhone 13. El iPhone 13 tiene muy buena estabilización, no necesitamos modos extraños, tiene muy buen HDR, tiene un cambio muy rápido de lectura de la escena, tiene muy buen enfoque. En general, los vídeos que conseguimos con el iPhone 13 se ven muy bien, en especial en la cámara principal, no las otras dos. Bueno, están bien, pero no son tampoco ninguna maravilla. La delantera sí que es muy solvente, pero el gran angular es regular. Cuando baja la luz, la mejor cámara sigue siendo la del iPhone 13, la principal, y el gran angular ahí pues sí que sufre un poco más. Los otros dos dispositivos ofrecen otras cosas, ofrecen modos, diferentes modos de estabilización, como el caso del Pixel 6, que tiene 4 modos estables, o por ejemplo, el S21 ofrece vídeo en 8K con ese sensor de 64 megapíxeles, que lo cierto es que puntualmente se puede necesitar para algo. O sea, podríamos utilizar un vídeo en 8K con un poquito de recorte. También, además de esto, tenemos muchos modos diferentes de vídeo, vídeo profesional, tenemos módulo ultraestable con las dos cámaras, no solo con una cámara, sino con la cámara principal y con el gran angular. Bueno, tenemos muchas más opciones y muchas más funciones y ahí ya depende quizás un poco de cada uno. Algunos usuarios preferirán un tipo de vídeo quizás más fácil, más sencillo de dar y grabar, y otros usuarios pues a lo mejor prefieren tener 8K, prefieren tener diferentes modos de estabilización, pero si hablamos de la calidad bruta como tal, en este caso el iPhone 13 está un paso por delante de prácticamente los otros dos o dos incluso en algunas situaciones. Ahora pasamos siempre al punto difícil y aquí vamos a hablar del procesado de imagen y aquí hay muchísimas diferencias. Por un lado tenemos el iPhone 13 que siempre que decimos iPhone pensamos en colores más neutros, colores más naturales, imágenes menos procesadas y sí que es verdad. Sí que es cierto que en las situaciones difíciles he visto que en algunos casos los cielos tienen una saturación excesiva. De hecho, os voy a poner ahora mismo una imagen que es increíble la diferencia que hay entre el iPhone y los otros dos y a ver, no tengo exactamente la imagen al 100% en la cabeza pero diría que se parece mucho más a la de los otros dos que la del iPhone y sorprende porque el resto de imágenes o sea, de hecho estuve después de ver esa foto salí aquí a hacer pruebas hice las fotos las estuve mirando al momento las fui a ver en la misma pantalla salí y dije este color de cielo se parece mucho más al del iPhone ¿por qué los otros en esa foto está tan exagerada? Sí que es cierto que de manera normal si hay dos imágenes que se parecen son el iPhone y otra y si hay una que se escapa mucho suele ser una de las otras lo que siempre te hace indicar que si hay dos parecidas lo normal es que sean esa la más adecuada y además mi memoria me hace indicar muchas veces que esa es la más adecuada pero en este caso me sorprendió muchísimo porque puse las tres imágenes juntas y el iPhone es un fogonazo de color entonces los otros dos no y bueno eso sorprende y que lo sepáis simplemente cuando las situaciones son difíciles a veces se escapa un poco después por otro lado tiene un menos trabajo en HDR lo cual está muy bien tenemos una imagen mucho más natural mucho menos procesada la cantidad de detalle viene de enfoque propio no es nitidez digital no es enfoque digital lo cual está realmente muy bien y sí que es cierto que en las situaciones difíciles sufre sobre todo la cámara gran angular y la cámara delantera después cuando pasamos al pixel vemos en las situaciones difíciles unas imágenes más cálidas es algo que parece habitual y sobre todo en las situaciones de noche de ciudad se puede apreciar bastante en un par de escenas concretas lo vemos mucho más amarillo es cierto que las luces son muy amarillas pero los otros dos son capaces de controlar o de manejar quizás un poco mejor esa temperatura de color un poco loca y después por otro lado cuando pasamos a las situaciones mucho más complicadas el modo noche del pixel saca un extra es cierto que se ve muy procesado es cierto que se ve a veces que parece que está retocado de hecho hay fotografías que parece que las he pasado por Lightroom pero no no las he pasado por Lightroom están así ese enfoque digital extra es así y viene directamente del propio dispositivo también tengo que reconocer que a veces el pixel saca unas imágenes un poco más oscuras de lo que nos gustaría y es algo también a tener en cuenta y después cuando pasamos al S21 tenemos un equilibrio otra vez de imágenes de manera general correctas a veces son imágenes muy saturadas otras veces tienen un poco de contraste de más pero por lo general creo que son más equilibradas y sobre todo hace una cosa las imágenes están un poquito más sobre expuestas no sé cuál es la correcta no sé cuál es la buena pero sí que es cierto que en algunas situaciones se ve más detalle en las sombras en el S21 y eso a veces también hace que parece que pierda un poco en lo que es el rango dinámico pero claro si yo soy capaz de ver en un primer plano en las sombras algo de información y después en el cielo se ve muy blanco y los otros no pero las sombras no tienen tanta información ¿cuál es el que está bien de los dos? o sea ¿qué imagen que tiene más importancia en la imagen? ¿un primer plano en sombra? que a lo mejor es algo que tiene que tener detalle y no ser un manchón o que el cielo que al final no deja de ser cielo que no hay información en estas fotos concretas se vea blanco entonces ahí entra la inteligencia artificial de saber que es un cielo y que da igual que el cielo salga blanco entonces bueno ahí nos vamos a tener que controlar o vamos a tener que decidir un poco cuál de este tipo de interpretación nos gusta más por lo general si hablamos del procesado de imagen como tal calidad global creo que está un poco por delante del iPhone 13 creo que el S21 estaría después y por último estaría el Pixel 6 que en esta generación sobre todo si no actualiza nada que creo que no lo va a actualizar vamos a tener unas imágenes de manera general extra procesadas así que bueno algo a tener en cuenta después cuando hablamos de las aplicaciones para mí hay un ranking muy claro que es Samsung iPhone y Pixel en este caso Samsung tiene muchas opciones me gusta el tema de los gestos para cambiar de cámara el iPhone tiene unos gestos para unos menús que lo cierto es que quedan un poco raros que estén ahí porque casi no se sabe que están ahí después por otro lado tenemos muchas opciones que quizás podemos usar más o menos en el caso del Samsung diferentes modos noches el modo cine pro tenemos diferentes ajustes y en el caso del iPhone lo que tenemos es una aplicación como muy rápida y muy sencilla porque te activa el modo noche de manera automática siempre y un modo noche estándar los otros dos te activan un modo noche que si miras las fotografías al detalle en el Pixel no se nota tanto pero en el S21 sí porque claro no te hace una captura muy larga porque tú estás haciendo una foto normal te dice oye te voy a activar el modo noche y te hace una captura de dos segundos en las dos cámaras principales y el iPhone te hace la foto que necesite entonces bueno quizás en algunos casos puede estar bien para otros usuarios puede estar mal porque quieren hacer una foto rápida y sale movida no sé ahí quizás es cosa de cada uno yo soy de los que defiende el modo noche pero quizás un modo noche más del modo del S21 un par de segundos como mucho y ya está mientras que el iPhone llega hasta donde necesite si es el gran angular y necesita cuatro segundos te hace una foto de cuatro segundos de manera automática y a ver quizás es la falta de costumbre de tener eso de manera automática es evidente que sobre el papel es mejor eso que no tenerlo eso también lo tengo que reconocer así que bueno ahí tenemos esa esa conjugación es cierto que muchos me diréis el iPhone 13 tiene muchas opciones pero también es cierto que no tiene opciones muy básicas como un modo Pro para mí eso un dispositivo de esta gama es muy raro y muy difícil de aceptar y el Pixel tiene una aplicación que poco a poco va mejorando que tiene algunos gestos para algunas funciones y que es como muy simple no está mal pero quizás tampoco vaya a sorprender ni a enamorar a nadie en este caso de hecho hay muchas Gcam que están increíblemente retocadas por gente para que esto no sea así sino para que tenga muchas más opciones y funciones y pues por último pues vamos a hablar de las conclusiones y cuáles son las conclusiones pues las conclusiones es que compres el dispositivo que compres en esta gama de precios las cámaras van a ser buenas es muy difícil encontrar unas malas cámaras en estos precios de manera general y estamos viviendo un momento en el cual pues voy a poner estas tres fotografías la mejor fotografía en situaciones difíciles de cada dispositivo en el que yo creo que es increíble que un teléfono sea capaz de hacer estas fotos teléfonos que además no son el top del top y que cuestan prácticamente en algunos casos la mitad que los teléfonos ultra premium del mercado está claro que si quieres la mejor foto que puedas sacar creo que el Pixel 6 está un paso por delante en esa cámara principal a nivel de detalle rango dinámico y esperemos que Google consiga una imagen menos procesada si actualiza algo de la cámara después por otro lado si quieres una mayor versatilidad en fotografía en todas las cámaras creo que el S21 es mejor porque no está muy lejos en ninguna de las dos cámaras principales el teléfonos es mejor y la cámara delantera también es mejor y por último si a ti te gusta el vídeo y si quieres una experiencia mucho más simple de coger el teléfono y hacer la foto un point and shoot típico en este caso el iPhone creo que es mejor creo que no hay una respuesta clara para todos los usuarios sino que cada usuario se tiene que adaptar a un tipo de dispositivo y a unas necesidades evidentemente aquí también hay las grandes diferencias de si tú eres más de iOS o eres más de Android si te gusta Pixel Experience o si te gusta One UI pero si solo hablamos de cámaras creo que pasa lo mismo cada usuario puede tener un tipo de cámara diferente a ti te puede gustar más los colores de uno te puede gustar más ese look ultra contraste del Pixel te puede gustar más esas imágenes de manera general saturadas del S21 o te pueden gustar esas imágenes más neutras o más el vídeo del iPhone así que escojas el que escojas creo que no estás haciendo una mala compra no te compras el top del top a nivel de foto o de vídeo pero sí que es cierto que vas a tener una experiencia rozando el notable en prácticamente cualquier situación y es una muy buena noticia que por 600 y pico euros que cuesta el S21 ahora o el Pixel 6 tengamos esta calidad así que nada este ha sido el vídeo espero que os haya gustado os dejo por aquí el vídeo del vlog del Pixel 6 para que le echéis un vistazo más a sus cámaras y también os dejo por aquí el análisis del S21 venga que hace muchos meses que está ahí espero que os haya gustado este vídeo no os olvidéis en darle like suscribiros y nos vemos muy pronto